Bueno, vamos a ponernos de pie arriba, 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 arriba. Vamos a cantar esta canción que seguramente ustedes también la han cantado en algún momento. Pero vamos a cantarlo a lo colombiano. Sí, hay muchas versiones de la letra, entonces seguramente nos vamos a enredar y bueno. La vamos a cantar como nos la sabemos. ¿Quién vive? Ustedes trajeron sus alas. Ok, entonces sí estamos hablando el mismo idioma. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves. Para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Saltando, si, vuelan los ángeles en el lugar. En medio de todos los ángeles ya vienen a celebrar. Están los ángeles ya vienen a celebrar. No sé, el cielo bajo. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que estallé en los ángeles y ¿Y qué rico Dios está aquí? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y oran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siempre al ruego de alas, los ángeles juegan Confía, hermana, ha llegado la hora La hora de Dios que te quiere encontrar Si los ángeles vuelan, la iglesia se vuelan En medio de todos mis ojos en el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si a lo mejor fue lo que pasó Dice que estallé en los ángeles y ¿Y qué rico Dios está aquí? Conmigo, conmigo Cristo Música Te amo Música Eo, Eo, Cristo, te amo Los hombres, los hombres Eo, Eo, Cristo, te amo Eh, muchachos, ¿quiénes lo están haciendo mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Mujeres? ¿Hombres? Eo, Eo, Cristo Cristo, te amo ¿Son las mujeres? Eo, Eo, Eo Cristo, te amo Ok, estiren sus alas Viene el conteo regresivo Conmigo abajo ¿Están preparados para volar? ¿Me ayudan? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba, 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 arriba Soltando, soltando ¿Cuántos vinieron a la bala, Dios? Arriba, arriba Si fueran los ángeles en el lugar Se estando, se estando Se estando Se estando No sé Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Este aplauso para el Rey de Reyes! Esto es muy fácil Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy I-eh, i-eh Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy I-eh, i-eh Eso está muy fácil, ¿cierto? ¡Sí! ¿Seguimos? ¡Sí! ¿O nos vamos? ¡Sí! ¡Ese aplauso para el Rey de Reyes! Contigo, contigo Soy invencible No existen los días grises Que vienes en mi corazón Contigo, contigo Lo tengo todo Mi mundo gira a tu modo Mi juego, mi eterno sol Solo tú sabes que soy para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me entiendo y me encuentro yo contigo Me llevo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Sabes que soy para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me entiendo y me encuentro yo contigo Me llevo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Bien, bien, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Bien, bien Vendido, contigo veo las flores El mundo de mil colores Poemas en mi canción Contigo, contigo mi canto es risa El tiempo se paraliza Mi vida baila tu sol Solo tú sabes que soy para el devorzante Y yo me muero, que te vive con el brillo contigo Que me llevo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien que soy para el devorzante Y yo me muero, que te vive con el brillo contigo Que me llevo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yé, yé, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yé, voy Contigo me pides todo lo que es amor Encuentro el camino y la dirección Solo con el sentimiento que es bien Me cuento tener un ser humano sin ser Pienso en todo lo que significa más Tanto la vista para adorarte Yo puedo repetir que la radio me suena Dime de tu calor, toma tu acontrol Dímelo, Ale Solo tú sabes que soy para donde voy a ser Y yo me muero, vestirme cuando bello contigo Me debo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien, yo soy para donde voy a ser Y yo me muero, vestirme cuando bello contigo Me debo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Me debo hasta el finito y me voy pa'l cielo Y yo me muero, vestirme cuando bello contigo Y yo, y yo Me debo hasta el finito y me voy pa'l cielo Me debo hasta el finito y me voy pa'l cielo Y yo, y yo 1, 2, 3, Cristo, 1, 2, 3, Cristo, 1, 2, 3, Cristo, 1, 2 ¡Ese aplauso para el Rey de Reyes! ¿Quién vive? ¿Cómo la estamos pasando? Señor, sin ti no hay nada de nada Amén, no hay nada de nada ¿Están de acuerdo? Bueno, estamos disfrutando, la estamos pasando muy chévere, alabando al Señor Dime Cristalina, excelente Puedo mudar todos mis sueños, me pinta los compañeros Puedo sentir que estás aquí Voy a construir una escalera Y seguiré hasta las estrellas Y voy a soñar justo a ti Porque hoy no me arrepiento Sé de lo que tengo Sé de lo que soy, mi peligro Soy los dos tiros rotos de mis pantalones Porque sin ti no hay nada Nada de mi mirada Nada de mi mirada Nada de mi mirada Y puedo despertar Y al final Si me tengo aquí Nada me falta Porque si aquí no hay nada De nada De mi mirada Nada de mi mirada No queda nada Y nos vuelvo a esperar Un rayito de sol Que me acaricia el mar Eso Voy a andar contra la corriente Le a gritos a la gente Tu amor hecho por mí Voy a subir una escalera Y en la sala se estrella Voy a soñar justo a ti Porque hoy no me refiero Sé desde lo que tengo Crear de lo que soy Mi feliz corazón y los bolsillos rojos de mis pantalones Porque sin ti no hay nada de nada Mi vida nada queda nada Y puedo despertar y al final Si me tengo aquí nada me falta Porque sin ti no hay nada de nada Mi vida nada queda nada Y el día de hoy será Un rayito de sol Que me acaricia el alma Tú eres todo lo que tengo Tú eres agua en el desierto de mi alma Sin ti no hay sin ti no hay como mi carita Tu amor como el fuego quema la tristeza Y tu amor más simple y no tiene reversa Sí, 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 sí Palma que mal Porque sin ti no hay nada de nada de mi vida nada queda nada Y puedo despertar y al final Si me tengo aquí nada de mi vida nada de mi vida nada me falta Porque sin ti no hay como mi vida nada queda nada Y puedo esperar un rayito de sol Que me acaricie el alma Y puedo esperar un rayito de sol Que me acaricie el alma Seguimos o nos vamos? Bueno Tenemos un Dios eternamente amoroso ¿Podemos sentarnos? Sí, yo sé que están que se mueven Esa es la energía, el poder de Cristo Tenemos un Dios eternamente amoroso E infinitamente perdonador Por encima de nuestras faltas Y por encima de nuestros pecados Por encima de todo Lo malo que nosotros podamos hacer Jesús nos llama a pedir perdón Y a perdonar Ya basta de tanto orgullo en el corazón Que lo destruye, lo llena de cosas malas De cosas negativas Hoy mi voz se hace frágil Y debil al llamarte Hoy mi voz se hace canción para ti Jesús Hoy desarmó mi corazón Hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Hoy mis ojos no brillan Solo quiere que orara Al aceptar que te he fallado Señor 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 Jesús Hoy desarmó mi corazón Hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón Hoy reconozco Que tu amor es infinito Que la vida sin ti No tiene sentido Me refugio en tu luz Para poder seguir Recorriendo el camino Sin miedo hacia ti Hoy regreso a contarte Que he perdido sin ti Que ya no soy yo Y es el orgullo El que vive en mi Hoy desarmó mi corazón Hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón Hoy reconozco Que tu amor es infinito Que la vida sin ti No tiene sentido Me refugio en tu luz Para poder seguir Recorriendo el camino Sin miedo hacia ti Hoy reconozco Que tu amor es infinito Hoy reconozco Que tu amor es infinito Que la vida sin ti No tiene sentido Me refugio en tu luz Para poder seguir Recorriendo el camino Sin miedo hacia ti Sin miedo hacia ti Oh, sí De tu mano es de seguir De tu mano es de seguir Dale ese aplauso Al Rey de Reynas Te doy mi corazón Contigo ya mi sueño es imposible Te entrego lo que soy Contigo no hay patas Invisibles Te arroja mi corazón Contigo ya mi sueño es imposible Te entrego todo lo que soy Contigo no hay patas Invisibles No tengo miedo No tengo miedo a una noche oscura Si te quedas en mi aparecer No tengo frío cuando te se nublas Si mi vida te haces crecer No tengo miedo a ir cuando te llanto Si en tus brazos puedo descansar Te necesito tanto Tanto y tanto Como aire pa' respirar Te doy gracias Te hay tanto amor Te doy gracias Pues te doy mi corazón Te doy mi corazón Contigo ya mi sueño es imposible Te doy lo que soy Contigo no hay patas Invisibles Te doy mi corazón Contigo ya mi sueño es imposible Te entrego todo lo que soy Contigo no hay patas Invisibles Contigo no hay patas No tengo miedo a hacer mis ojos Si en los tuyos puedo descansar Y es que no intento Tener mis pasos Si de aparte no puedo Pasar Si de amarte no puedo parar Te doy las sin alas Si me enseñas como aterrizar Te necesito tanto Tanto y tanto Como aire pa' respirar Y hoy te doy gracias Te hay tanto amor Te doy gracias Pues te doy mi corazón Te doy mi corazón Contigo ya mi sueño es imposible Supongo lo que soy Contigo no hay patas Invisibles Te doy mi corazón Contigo ya mi sueño es imposible Te doy mi corazón Te doy lo que soy Contigo no hay patas Invisibles ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo quiero y quiero y quiero que quieras Queda al tuyo esa pendeja Gracias, un grito en mi corazón. Te doy mi corazón, contigo que hay sueños imposibles, te recuerdo lo que soy, contigo no hay faltas más invisibles, te recuerdo lo que soy, contigo no hay faltas más invisibles, te recuerdo lo que soy. Contigo no hay faltas más invisibles, te recuerdo lo que soy, contigo no hay faltas más invisibles, te recuerdo lo que soy, contigo no hay faltas más invisibles. Si tú, ¿a quién le vas a entregar el corazón? A Cristo. Amén. ¿Nos vamos? Ahora sí, ahora sí. Bueno, arriba, arriba, arriba. Y en el cielo se oye. Y en el cielo se oye. Vamos todos a la bala al Señor, con panteros y guitarras. Vamos todos a la bala al Señor, con panteros y guitarras. En el cielo se oye. ¡Fuerte! En el cielo se oye. En el cielo se oye. Vamos todos a la bala al Señor, con panteros y guitarras. Vamos todos a la bala al Señor, con panteros y guitarras. Cristo me dijo que lucharon, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es al que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es al que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Muchos hijos tiene el Padre Abraham. El Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, y tú también. Alabemos todos al Señor. Muchos hijos tiene el Padre Abraham. El Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, y tú también. Alabemos todos al Señor. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Y saltando. Y saltando. 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 Arriba, arriba. Muchos hijos tienen el Palabra, el Palabra tiene muchos hijos Yo soy uno y yo también, alabemos todos al centro Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, salta Y un trencito, un trencito, un trencito, un trencito, un trencito Muchos hijos tienen Palabra, el Palabra tiene muchos hijos Yo soy uno y yo también, alabemos todos al centro Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, salta Y un trencito, un trencito, un trencito, un trencito, un trencito, un trencito, un trencito Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba ¡Sentando! ¡Sentando! Todos los hijos tienen el Palabra, el Palabra tiene muchos hijos Yo soy uno, yo creo que a quien, alabemos todos al Señor ¡El aplauso al Rey de Reyes! ¡Quiero oír un grito de locura por Cristo! ¡Sentando! 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 Ok Se siente el poder del Espíritu Santo en este lugar Orando y haciendo cosas maravillosas Yo sé que hará cosas grandes esta semana en la vida de cada uno de ustedes Así que ese aplauso, ese aplauso que se sienta No sé que no sería que esa canción caro llegó a los 10 Si Dios que se hace grito en silencio Si Dios que me apacienta, si no puedo verlo más Si me he saludo de la luz, que estás con su amor Se dice de mi corazón, mi deseo Vaya, venga, 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 venga Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Voy en mi sombra, tu aliento, vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Voy en mi sombra, tu aliento, vive en mí Oh, 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 oh Sobre mi Espíritu Santo Dios que se hace grito en silencio Si Dios que me apacienta, si no puedo verlo más Si me he saludo de luchar, aquí estás Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Voy en mi sombra, tu aliento, vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Voy en mi sombra, tu aliento, vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Voy en mi sombra, tu aliento, vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Voy en mi sombra, tu aliento, vive en mí Sobre mi Espíritu Santo Sobre mi Espíritu Santo Sobre mi Espíritu Santo Bueno Y llegó el momento No, ya aquí con la presencia poderosa Del Señor, del Santo Espíritu Vamos a orar Vamos a cerrar los ojos Nosotros no tenemos Sino que agradecer Dios Gracias tenemos por este momento Gracias Señor Por este día Gracias Señor Por el momento en que nos pusiste en el corazón Venir hasta este lugar A aprender A conocer gente nueva Gente que está dispuesta A alabarte y a servirte Dios Tú conoces nuestros corazones Señor Sabes lo que hay Y nosotros Señor Decimos Aquí estamos Aquí estamos para hacer tu voluntad Con todo lo que somos Con nuestras flaquezas Con todos nuestros problemas Con todas nuestras cargas Decimos Dios Aquí estamos Sabemos que tú eres Todo poderoso Quiero Por cada año Quiero Gracias por la luz Que iluminó Mi corazón Quiero Por cada gota de lluvia Regalarte un pensamiento Regalarte un pensamiento Regalarte una adoración Quiero con los ángeles del cielo Escribirte poesías Darte gracias por mi vida Porque tú eres Porque tú eres mi alegría Quiero ser como tú eres Que te lleves mi amargura Que me llenes de dulzura Yo quiero más Yo quiero más De ti Quiero más De ti Quiero más De ti Eso yo quiero más De ti Así es Yo quiero más de ti Quiero más de tu presencia En mi vida Quiero más de tu presencia En mi familia En mi casa En mi hogar Quiero que seas tú El que Entra Y se lleva La tristeza La depresión Quiero que seas tú El que llega Y se lleva La soberbia El orgullo De mi corazón Dios Esta noche Me hallaron Que tú eres santo Que tú eres todo Poderoso Y a ti Te entrego Mi vida Señor Porque tú eres capaz De transformarla Porque tú eres capaz De golpear el barro Y de hacerme Nuevo Dios Todo lo haces nuevo Señor Eres inigualable Incomparable ¿En quién más puedo confiar Si no en ti Mi Dios? Gracias Señor Por todo lo que me das Por tantas bendiciones Señor Que hay en mi vida Gracias también Señor Por los problemas Gracias Gracias Porque me ayudas A crecer Me ayudas A levantarme Gracias por tu voz Señor Con tu alimento Señor Por ese hermoso Regalo Del Espíritu Santo Gracias Te doy Señor Cuánto te anhelo Te necesito Yo te doy gracias A ti mi salvador Cuánto te anhelo Yo te necesito Yo te doy gracias A ti mi salvador Yo te invito A que si necesitas De Dios Eleves tus manos Al cielo Siente como Él obra en tu vida Te alabo Señor Alaba al Señor En estos momentos Que eres santo Que eres santo Él es Rey de mí Esco Dios Bendito Eres mi Señor Tú sabes Cuánto te amo Dios Tú eres capaz De transformar Mi corazón Tú eres capaz De transformar Mi vida Por eso estoy aquí Señor Reconociendo Tienes el rey De Dios De Jesús Eres Señor De señores Santo eres Dios Aquí estoy Me tengo a ti Cuánto te anhelo Yo te necesito Yo te doy gracias A ti mi salvador Cuánto te anhelo Yo te necesito Yo te doy gracias A ti mi salvador Señor yo te doy gracias Por ese milagro Por el milagro De la vida Señor Te doy gracias Señor Porque tú eres Grande Tú eres poderoso Tú eres Santo Y de A él Señor Cuánto te anhelo Yo te necesito Yo te doy gracias A ti mi salvador Cuánto te anhelo Yo te necesito Yo te doy gracias A ti mi salvador Yo te doy gracias Porque tocaste mi vida A ti te empleo Todos mis sueños Tú eres la roca La fuerza No puedes ser el esfuerzo En ti confío Mi Dios En ti confío Oh Señor Oh Señor Aleluya Oh Tú eres mi Dios Mi Padre Mi Padre Quiero con los ángeles del cielo Escribirte poesías Darte gracias Por mi vida Porque tú eres Mi alegría Quiero ser como tú eres Que te lleves mi amargura Que me llenes de dulzura Yo quiero más De ti Quiero más De ti Hoy Hoy Yo quiero más De ti Jesús Yo quiero más De ti Yo quiero más Yo quiero más De ti Quiero más De ti Hoy Yo quiero más De ti Jesús Yo quiero más De ti Bueno Dios Pide y se os hará Así que en estos momentos No tengas miedo de decirle Señor Yo quiero más De ti Pidele con fe Pidele con fe Yo quiero más De ti El Señor Conoce tu corazón Y sabe lo que necesitas En estos momentos Pidele con fe Pidele con fe Yo quiero más De ti Señor Yo quiero más De ti En ti confío Señor Quiero más Quiero más De ti Canta conmigo Quiero más De ti Yo quiero más De ti Eso yo quiero más De ti Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Santo Dios Yo quiero más Quiero ser Dios De ti Cuanto te amo, mi Dios Yo quiero más Yo quiero más de ti, Señor De ti Cuanto amo estar en tu decencia, Señor Quiero más Santo eres De ti Bendito eres, Dios Quiero más De ti Yo quiero más De ti Jesús Yo quiero más De ti Yo quiero más De ti No quiero más De ti No quiero más De ti Yo quiero más De ti Ese aplauso para el rey de reyes Aplauden, Señor Bendito eres, 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 Señor ¿Quién vive? Gracias Señor Bueno y gracias a ustedes Bonita comunidad por recibirnos Nos presentamos En la batería estuvo el señor Andrés Garzón En la guitarra eléctrica Alex Hernández En el bajo Carlos Molano En la guitarra acústica Percho Olívar En la voz su servidor Willy Díaz En los coros ustedes Y en la dirección general Jesús de Nazaret Ese aplauso para el Rey de Reyes Bueno y con esto nos vamos Nos vamos Lindo el Espíritu Santo Un aplauso para nuestro baterista ¿Cómo se baila esto? Los más adultos ya van a enseñar a bailar a los jóvenes esto Es un río En la lluvia Es un soplo Es el fuego Es el Espíritu de Dios Que viene a actuar Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va al viento Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va al viento Es el Espíritu de Dios Que está aquí Va al viento Es eliern El vendido Ahí va bajando Va cayendo Va soplando Va ardiendo Es el Espíritu de Dios Que está aquí Ahí va bajando Cuando va a ir haciendo pasión, cuando va a ir haciendo Es el Espíritu del Dios que está aquí Ok, vamos a continuarla, ya la hemos hecho De nuevo, de nuevo Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Para mujeres Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Todos, todos Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Puñito arriba Puñito arriba Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo y Eo, Cristo te amo Eo y Eo y Eo, Cristo te amo